Muy buenos días. El tema para hoy es cómo dar un consejo a un hijo. Muchas veces saturamos a nuestros hijos de recomendaciones y consejos y ellos definitivamente no los toman de la mejor manera. Es por esto que hay que dosificarlos, dárselos poco a poco, con amor y bondad. Ellos con gusto lo recibirán, pero hay que saberlo decir con el tono adecuado, la palabra adecuada y en un sitio adecuado. No es lo mismo hablarle a nuestros hijos con resentimiento y odio, porque ellos así nos van a percibir. Así que padres, ya que están en sus casas, autoevalúense. Miren cómo están actuando frente a sus hijos y ellos de la misma manera como los están observando.